Falta de cultura de seguridad, nos roba la información porque los usuarios finales son un endpoint peligrosísimo donde acaba ocurriendo el problema y basta con que lleguen hasta ese ordenador para poder sustraer información importante. Una sentencia real, que en este caso es un peritaje que hicimos nosotros y quiero que prestéis atención a que ya hay una sentencia en Barcelona por la sustracción de información de la empresa. Tres años de cárcel, un señor de 27 años que no era cerebro de la operación, sino que fue el que dejaron puesto, como decimos a veces, con un lazo dentro de la empresa, los directivos se van, crean nueva empresa, tú te has quedado ahí, cuando puedas nos pasas la información y la vas sacando, se la envió a su propia cuenta de correo personal. Tres años de cárcel. Por muchas medidas de seguridad que tenga una empresa es cierto que la posibilidad de que alguien extrae información de dicha empresa no es nula y por tanto puede ocurrir ese incidente. La conclusión es que con técnicas de análisis forense es posible localizar rastros en los ordenadores, en los servidores, en los ficheros de esa empresa que permitan perseguir a esos espías digitales y poder presentar pruebas para, digamos, en un juicio o en un proceso judicial para defendernos de ello. ¿Cuándo descubrimos cuando nos han robado la información y se ha montado una empresa de la competencia que tiene toda nuestra documentación y que está en el mercado compitiendo con nosotros? Pues igual dentro de un año. Si no hemos guardado un año el acceso al correo, a lo mejor no podemos ver qué ocurrió entonces y cómo lo sacaron. Recomendamos que sea ante notario, presencia de copia y depósito, que sea en presencia del trabajador, ¿vale? Y si no está porque ya se ha ido a la empresa que se le notifique, que se inicie la investigación. Con representantes de los trabajadores, en horario laboral y si se puede, porque no hay notario en algún caso, pues que se hagan actas de testigos. Gracias. 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 Gracias.